Hablamos ahora de la inseguridad, pero en el tránsito. Esto puede ocurrir cuando hay animales sueltos en la ruta o en las calles por donde circulan los autos. Ocurrió esta mañana en Indiada del 4200. Allí un caballo suelto casi provoca una tragedia. La cantidad de caballos sueltos que hay en la zona de Indiada, casi llegando a la rotonda de la avenida Juan Pablo II, es importante. Se han hecho reclamos al respecto, pero parece que nadie se hace responsable. Mientras tanto, la vida de este pequeño potrillo se ha extinguido y hay un vecino bahiense que tiene su auto destrozado. Una situación de imprudencia que realmente podía haber pasado a mayores. Cruzó el animal del potrillo. Se cruzó. Recién cuando veníamos para acá, vemos varios sueltos por acá. Un peligro. Sí, bueno, bueno, pues están llamando todos los días. Esto ya tienen que ver. No es que uno viene por correr acá en la ruta. El que viene corriendo es otra cosa. Pero se me cruzó allá. No hubo manera de evitarlo. No lo tengo por eso. Ponemos. Ahí está la yegua. Verá, ahí está atada. No apareció todavía el dueño. ¿Venía solo usted? Sí, yo vengo solo. Venía de trabajar. No creo que lleva un perrito adentro del auto. ¿Está bien? Sí, no, yo estaba atrás. Estaba atrás. No, está bien. No, no venía fuerte. Está tranquilo. Estoy consciente de que vengo manejando bien. Lo que pasa es que se me cruzó y no lo pude evitar. Verá que lo agarro del otro lado. Si lo hubiera agarrado acá en medio de la ruta, no hubiera sido esto así. Llama mucho la atención, en serio, el hecho de que haya tantos dando vueltas y no se haga nada. Vale, vale. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Igual. ¿Tienes seguro? Sí, tengo, tengo seguro. ¿Es un auto medianamente nuevo este? Sí, no. Un vehículo nuevo, bueno, pero no se va a trabajar. ¿Qué pasa?